El puente que atraviesa el río Quilate Y como usted puede apreciar en esta zona Los habitantes pusieron este camino con concreto hidráulico Y hoy hemos venido a dar una vuelta Después de mucho tiempo para ver cómo está el puente Que ese es un puente muy grande, muy largo Y vamos a pasar a ver si de alguna manera Pues le pusieron las maderas que le faltaban Porque tenía muchos, pero muchos problemas Maderas que le estaban faltando en ese tiempo Que le estaban faltando Pero vamos a ver ahora Si de alguna manera lo han arreglado Vamos a dar una vueltecita por este puente Que la verdad es muy bonito Es un puente muy largo Y se encuentra entre las localidades de Zaragoza y Saravia Miren, aquí está Vamos a subir Porque tenemos que seguir con nuestros recorridos Aquí está A ver qué tal está A ver qué tal quedó A ver si le pusieron las maderas Vamos a ver si es Más fácil transitar Está un poquito chueco Por lo mismo de lo largo que es Pero todo indica Que la gente sí Se puso a trabajar Y le taparon una gran mayoría de boquetes Aunque aquí miren Hay algunos otros Bueno, sí está un poquito mejor Que cuando yo atravesé Eso debo comentarlo Tiene algunas rendijas Por ahí Algunos problemas Pero vean qué puente tan bonito Y allá las pozas Miren El río es bello Este río Quilate Que viene de la sierra Aquí vamos transitando Mejoró sin duda alguna Eso hay que decirlo Mejoró Sí le acomodaron Un poquito más de madera A como estaba Y vea Allá Miren Este río Es un río Muy bonito Con un agua verde Preciosa Aquí desemboca Se va derecho Hacia lo que viene siendo El río Bobos Y posteriormente A lo que viene siendo El Golfo de México La costa Y aquí Y aquí este gran puente Del refugio Mejoró un poquito Sin duda alguna Y aquí va Mire el agua Limpia Cristalina Y aquí vamos Es un puente largo Como les habíamos dicho Pero aquí les vamos a dejar Este video A todos mis seguidores Del Arca de Noé Para que Vean las maravillas Que tiene Nuestro querido México En este caso Veracruz Y ahí va Este gran puente Del refugio Que pertenece El refugio A Martínez de la Torre En Veracruz México Aquí de repente Se va de lado Se va uno Un poco chueco Y ahí el río Miren Bonito Sin duda alguna Esto es para los seguidores Del Arca de Noé Y vamos A darle otra vuelta Ya de regreso Puente del refugio Una zona De muchos cítricos De mucha naranja De mucho limón Y de mucho ganado Ya la gente Que pasa diario Por aquí Le sabe a esto Y lo hacen De manera más rápida A como yo Lo estoy haciendo Esto es para todos Ustedes A través del Arca de Noé Un abrazo Amigos Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!